Hola, 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 ok... T-A-S-M-U-T, devuelves y ya la estás cagando, X-D-D Cierto, ok Buenos a todos, bienvenidos, welcome, welcome, what's up? De vuelta a Europa, primera ranked, Brandhungla Monito, ¿te han sampleado en esta canción? ¿Opiniones? He cambiado la cam, no, misma cam que siempre ¿Te han sampleado en esta canción? ¿Opiniones? ¿Cómo? Buenas YouTube, ¿qué tal estáis? Bienvenidos Como no llegues a Challenger en Europa, me meo encima A ver, es complicado por el tema de fechas Quedan 24 días y 4 de ellos no voy a poder jugar So, no creo que sea tan, 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 tan sencillo Con 20 días de Esmeralda a Challenger es complicado Ya que estás de regreso me puedes pagar la cuenta pendiente de Cariñosas Estanix también las pedía mucho a tu nombre cuando estabas en KR ¿Cómo? Ya que estás de regreso me puedes pagar la cuenta pendiente de Cariñosas Yeah, got you ¿Se escuchan doble las subs 100%? Sí, sí sé solucionarlo Creo que ahora ya no debería suceder PFF Nene, lo siento, sí Ya no escuchan, ¿verdad, doble? 100 lag en Europa E31 de ping Ah, let's talking go Primer game en Europa No sé qué lo estamos jugando Lo puedo chequear Vuelve a tenerse nido Vamos contra Timo Jungla, ¿no? ¿Será el cojón ninja mi primera partida? Estamos jugando Master Elo ya Jesus, primer game, Master Ok Me molaría que no lixaran No se ve el LOL Oh, man Ah, lo tenéis jodido entonces, puñastras Creo que llevamos un minuto y treinta de partida Podríais haberlo comentado antes En el recall lo arreglo Voy a meter la full clear con Brand No puedo no hacer la full clear ahora mismo Elm te extrañe mucho, cabrón La escena No es culpa de la escena Es de otra cosa Ahora veremos qué puedo hacer ¿Veis ahora? No No tengo ni idea, puñastras ¿Está mal seleccionada la pantalla? Oh, es cierto Andorra mayor que mayor que mayor que mayor que Corea Es cierto Es cierto Ok, chat Let's go Wow, he fallado la W My god No puedo ni dar habilidades Tú voy súper megalac Saludos a Feipito y a Humberto Y estuvo rico el trío que hicimos No me puedo parar Está muerto Ok Vamos a ver si lo pongo en full screen Me va menos lag Ok Definitivamente mejor Por fin abres directo He estado con la soga en el cuello Me acabas de salvar la vida PF no se nene ¿Cómo está Kaisa? Bien Chilling Suerte ha tenido el cáncer ese Yo que no muero Muero Muero, muero, muero ¿Qué hace el Orn? ¿Qué hace el Orn? La Wave La Wave La Wave La Wave Vale, bien hecho Orn Ah, ya no tan bien hecho No entiendo por qué el Orn no está recaleando Y tepeando a full de vida Está tepeando a uno de vida Acaba de tirar el Nexo, anda Primer game en E-West 45 minutos de partida Primer game en E-West La puta que me puto parió, tío Primer game en E-West Y esto era Master Mirad Master 20 Master 40 Master 0 Master 60 Master 150 Esto era Master Oh my god D4 Good Good, good, good Primer game de Brand Boom Ahí estamos 1-0 Podría haber sido mejor La verdad Estamos de vuelta a Europa Kaisa murió, no? No está por aquí Kaisa ¿Qué pasa, perro? ¿Qué pasa? Hola, monito Buenas, chat Buenas, YouTube Buenas A todos Mira esto Ya ¿Qué opináis de esto, chat? ¿Qué opináis de esto? Opiniones Atentos ¿Cómo lo puedo poner? Kletus visitando a todas sus víctimas Iba a poner como de atropellos o de accidentes de coche o algo Pero como Necesito como una palabra, ¿sabes? Que entre Boom Atropelladas, exactamente Kletus visitando a todas sus víctimas atropelladas Mucho texto Puede ser Vamos a dejarlo así Kletus visitando a todas sus víctimas atropelladas Ok Está bien ¿Viste esto? ¿Qué es esto? Va a ser van como el primer vídeo O sea Mi respuesta no es sobre el solo boom challenge Yo no he dicho nada del solo boom challenge en sí No soy muy fan de darle atención a gente A la que yo no le he dicho nada Pues yo hubiera dicho algo del solo boom challenge Aún Pero no voy a reaccionar a algo cuando yo ni siquiera opiné Elma habla sobre el tema de Orslock El tema de Orslock Fue ¿Qué fue el tema de Orslock exactamente? Hubo una chavala que le puso los cuernos a su novio con Orslock No creo que se le tenga que dar tanto bombo como se le está dando Simplemente happens ¿Sabes? Yo que sé No veo que Orslock tenga mucho Mucho que ver ahí Nada que opinar A combinar sobre el tema Era una niña de 19 años ¿No? 19 años Tiene edad para salir de fiesta Tiene edad para beber alcohol Tiene edad para conducir Tiene edad para escoger su futuro Tiene edad para todo Lleva 70 meses Suscribido PFF Una chavala de 19 años no es una niña Una chavala de 19 años es una persona madura y responsable de sus actos Si matas a alguien con 18 años te vas a la prisión de por vida Tienes 18 o 19 años Puedes tomar tus propias decisiones No creo que sea cosa de Orslock ¿Sabes? Creo que criticar eso es de retraso mental En España de por vida quizá no Ya, eso puede ser Que en España de por vida quizá no ¿De qué hablamos? De la que le ha caído a Orslock por lo de la chavala esa Pero de nuevo yo creo que es simplemente generación de cristal No creo que haya mucho que decir Saluditos ¿Logró rank 1 de Arena Corea? Creo que sí Pero el primer día, ¿sabes? O segundo día Creo que el segundo día pillé rank 1 O rank 2 No me acuerdo No, rank 1 piqué en algún momento Pero la verdad es que la arena ha nacido muerta Quizá incluso diría de campear aquí La putada es que Alguien del equipo enemigo sabe dónde estoy todo el rato Y creo que es este Alistar Asmoke Screen le ha jodido al fetid este Sinceramente creo que no es una mala fight A 2 por 5 No hemos pillado ningún shutdown though Plantearía que es worth si hubiéramos pillado alguno de los 3 que están vivos Llega a morir Riven Sol O Jin Y te habría dicho worth No dejes que los retards del chat te rompan el mental El Alistar está turbo bosteando Definitivamente están bosteando este Peña está loca por LPs Lo necesitan Pero, ¿cómo sabe todo el mundo dónde estoy todo el rato? Qué barbaridad En plan, vaya donde vaya Siempre saben dónde estoy No sé si estáis viendo esto Pero es muy loco Oh my god Ese auto me ha matado De verdad Oh my god Es decir, entro por doble fucking red trinket Y saben que estoy en las hierbas Voy a ver la repetición La verdad Preferiría que no me estuviera angosteando Me sentiría más cómodo Porque tener que jugar con delay Y no me apetece Los pings del equipo enemigo Pingueo ayuda Y luego El Alistar está angosteando By the way El Alistar acaba de pinguear dos veces On my way en estas hierbas Están angosteando Lo estáis viendo, ¿no? Es que os voy a poner la visión del equipo enemigo Porque vosotros a veces sois tontos Y no lo veis Pero mirad Mirad los pings Mirad la visión que tienen Saben que estoy ahí Sin visión Sin habernos visto Están haciendo esto Pues saben que estoy aquí Yo aquí estoy pingueando Signals to go all in aquí, ¿no? De trapear aquí Y el Alistar pinguea Instantáneamente cuidado Alistar pinguea instantáneamente cuidado En estas hierbas Y pinguean ya todos on my way Alistar pinguea dos veces on my way aquí Cuidado What the fuck, tío De verdad Hasta nos han pegado una gosteada horrorosa Imposible No hemos pasado por ningún ward Mira el nick de la Alistar Está aquí en el chat Te gosteo Ok, pues permanealo y ya está Ángel Van y fuera ¿Qué opinas de que sacarán el 2 vs 2? Ha sido un fracaso esta segunda edición del 2 vs 2 Con lo cual Asumo que Lo han de quitar En lo que hay Porque Ni ha funcionado en YouTube Ni ha funcionado en Twitch Ni ha funcionado en ningún lado No creo que haya sido especialmente culpa del modo de juego Creo que ha sido 100% culpa de Riot Haciendo el retrasado Y poco más Lo de revivir es una mierda No, no, no No se trata del modo de juego El modo de juego creo que es bueno A ver, obviamente pueden haber cosas mejores o peores Se pueden cambiar cositas Pero creo que el problema principal es Riot no haciéndoles nada de publicidad No haciendo eventos por el modo de juego Es decir, si de verdad quieres comitear en el modo de juego Has de ponerle recursos Has de invertir dinero en gente que te haga publicidad En streamers En youtubers Has de invertir dinero En general Has de hacer una Una puta cinemática Has de hacer cosas Si simplemente sacas el modo de juego Como se haces con URF Pues lo va a jugar la misma gente que lo juega URF Pues cuatro personas Lo que hay El modo es malo si no va solo No, creo que el modo de juego es extremamente bueno Sí que tienes un punto de vista, ¿no? Que si el modo de juego fuera muy bueno Probablemente funcionaría bien Ah, es que no lo sé Quizás está funcionando bien, ¿no? Pero La gente cuesta que se hypee Es decir, si Riot hubiera dicho El modo de juego va a ser permanente Va a haber ranked Si va a ser para siempre El modo de juego habría funcionado mejor Es decir, el hecho de que la gente no sepa si es permanente Si no es permanente Si van a haber ranked siempre Si lo van a quitar Si van a haber competitivos Si... El hecho de que todo el mundo lo tenga como Ah, quizás un URF Pues no creo que haya mucha razón para... Para jugarlo El modo de arena creo que era El mejor chance que tenía el LoL De ser un juego popular de nuevo What the fuck Tío, ¿no os gusta este ángulo de cámara? Donde se me ve tanto Que se me ve entero el teclado y el ratón No está como muy clean Acabo de como verlo ahora ¿Pero el Chogas de verdad se piensa Que ha competido en algo en su vida? En plan, opina como si hubiera competido en algo en su vida What the fuck Es decir, una persona que solo haya competido en Pokémon No sabe de competitivos Habrá solo del competitivo de Pokémon ¿Pero de qué sabe de competitivo el Chogas? ¿De ver una partida en LoL? Por lo tanto no puede hacer un juicio de valor real Yo sí puedo hacerlo Porque tengo mil horas en Pokémon Y miles de horas en otros competitivos Entonces yo sí puedo juzgar ese competitivo Desde fuera Desde una persona que ha competido en muchas cosas Que entiende más de competitivo Que una persona que solo haya competido Pues no ha competido en nada Que no es que yo esté diciendo que mi opinión sea... La competición de la vida ya es una, ¿no? Si hay un RNG horrible Que haga que muchas personas muy buenas Pierdan por culpa del RNG Tanto en Gershaw como en muchos otros juegos Cosas que no pasan en el Counter O que no pasan en el... Chogas es tontísimo, Chogas A ver qué es que os digo Chogas es más tonto una mierda No sabe de lo que habla el 99% de las veces Solo dice tonterías Es... Es que me aburre de escucharlo Lo escucho y me aburre Un saludo a Bronplay que dijo que no quiere estar nominado Y va a estar nominado Un saludo a Ibai que no quiere venir Pero va a venir Dale, Greg, lo meto, lo meto Es que no creo que puedas decir Que no quieres que te nominen, ¿sabes? En plan, no vayas Pero eso de que no quieres que te nominen Es estúpido Es que es imposible odiarlo, tío Hay días que le metería un puñetazo Oye, se los quería ir por WhatsApp No quiero nominaciones No quiero nada ¡Nada! Déjame Es que no querer nominaciones Porque sabes que no vas a ganar Y te molesta Igual que el año pasado Es un poco... Geck Literalmente AuronPlay está diciendo No quiero nominaciones Porque sabe que no va a ganar absolutamente nada Y se pica por ello Igual que le pasó el año pasado Bastante loco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!